Soy María Isabel Valderrama, nutricionista dietista. Hoy les quiero contar los beneficios desde el punto de vista nutricional del aceite de salvado de arroz. Es un aceite que tiene 80% de ácidos grasos mono y poliinsaturados, es decir, lo que conocemos como grasas buenas. Segundo, no tiene colesterol. Tercero, tiene una sustancia que se llama orizanol, es un fitonutriente, que nos ayuda a regular los niveles de colesterol bueno y malo, es decir, trae como consecuencia que nos ayuda a regular los niveles de colesterol. Además, es rico en antioxidantes naturales, como por ejemplo el tocoferol, que es una forma de la vitamina E. Y finalmente tiene otro antioxidante natural, que es el escualeno, que es el ideal para mantener muy bien hidratada nuestra piel.